Bueno, vamos a hablar con don Carlos Navarrete, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Senadores y presidente, presidente del Senado. Don Carlos, primero le ofrezco una disculpa, me decían que ya estaba usted en la línea, gracias por su paciencia, sabemos que como todos los días tiene una agenda muy apretada. No, no te preocupes Oscar Mario, muy buenos días, un gran gusto saludarte. Igualmente, bueno, el PRD propone grabar las ganancias bursátiles, abatir los obscenos salarios de la alta burocracia, desechar el 2% al IVA generalizado. ¿Qué otros puntos importantes podría usted explicar al auditorio como contrapropuesta a lo que envía el Ejecutivo Federal hace algunas semanas al Congreso? ¿Cómo es Oscar Mario? Bueno, habría que decir en primer lugar, Oscar Mario, que antier las fracciones parlamentares del PRD en la Cámara de Diputados y Senadores presentamos una propuesta de paquete económico de 19 puntos, Oscar Mario. Es un esfuerzo que estamos haciendo por encontrar una salida al problema económico que tiene el país en este momento. Y es una respuesta también a la propuesta que el presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados con una parte del cual nosotros aportamos nuestras propuestas y que estamos estableciendo que algunas propuestas del presidente pueden ser aceptadas, pero otras no. Pero no nos queremos quedar solamente en decir no queremos esto que nos propone el presidente. queremos plantear también qué alternativas vemos viables, de tal forma que permita que la caída de los ingresos que el gobierno ha tenido durante 2009 y va a tener en 2010, sea compensada con otros ingresos extras. ¿De dónde sacar el dinero, pues? Sería un poco la respuesta. Para subsanar este problema que tenemos de falta de recursos financieros del gobierno y para poder enfrentar el gasto del 2010, Oscar Mario. Por lo tanto, nosotros lo que decidimos fue hacer un ejercicio de localizar fuentes de aprovisionamiento de recursos que pudieran llegar a los 550 mil millones de pesos y que con ello pudiéramos enfrentar la falta de ingresos por otros conceptos que está teniendo el gobierno mexicano. Por eso hicimos este ejercicio de 19 puntos con nuestros economistas, con nuestros especialistas, con diputados y senadores y le hemos puesto a consideración de las fuerzas políticas en la Cámara, Oscar Mario. Queremos empezar una discusión, una negociación política en la Cámara Baja punto a punto para ver la viabilidad de los puntos que estamos poniendo. Hay varios que pueden ser muy polémicos, lo entiendo perfectamente, como grabar las ganancias en la bolsa, por ejemplo, que estamos planteando. Hay varios que están en el déficit, que estamos planteando en el 1.5, el ajuste del precio del petróleo, que estamos planteando en 57 dólares por barril en 2010. Hay varias cosas que queremos discutir, lo vamos a hacer en los próximos días con el PRI con el PAN, también con el gobierno. Hay que sentarse con el secretario Carsten a cruzar cifras, a explicar de dónde salen las propuestas nuestras, por qué las vemos viables, y escuchar al gobierno, porque se trata de entrar a un diálogo bilateral y también a un diálogo con las demás fuerzas en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, señor senador, ayer se autoriza en la Cámara Alta a la presidencia de la mesa directiva, interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la presunta participación accionaria ilegal del gobierno de Estados Unidos en Banamex City Group. Así es, Oscar Mario. En el pleno de ayer se aprobó el planteamiento que se hizo en la Junta de Coordinación Política y se respalda al presidente de la mesa directiva del Senado para que presentemos en los próximos días, en tiempo y forma, este recurso. ¿Por qué razones lo estamos presentando, Oscar Mario? La legislación mexicana norma la participación de la banca extranjera en México y esta banca extranjera tiene ciertas normas para funcionar en nuestro país. Tú sabes que en México se permite la inversión extranjera al 100% en banca. Ahí no está el problema. Eso está legalizado y es perfectamente normal que tengamos banca internacional operando en México sin mayor problema. El problema está en que la legislación mexicana establece una prohibición muy especial. No podrán tener presencia accionaria en México la banca que tenga participación de sus respectivos gobiernos. Es decir, los gobiernos respectivos no podrán tener participación accionaria en los bancos que operan en México. Y entonces resulta que con la crisis del año pasado y de este año varios países del mundo fueron al rescate de sus respectivas bancas y inyectaron dinero público a la banca correspondiente a cambio de acciones. Hoy varios gobiernos son tenedores de las acciones de los bancos respectivos. Pero como una acción temporal esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a presentar el recurso correspondiente y vamos a decidir que la Corte sea la que determine si hay legalidad o no en esta participación. Es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer en términos legales, espero que muy sólidos con nuestros abogados del jurídico del Senado y vamos a establecer un criterio de respeto absoluto a lo que la Corte determine. No se trata, Oscar Mario, lo quiero precisar, de ninguna persecución contra la banca que opera en México ni nada por el estilo. No se trata de ninguna manera de una dedicatoria contra un banco, contra un país en especial. No tenemos ningún interés en abrir una controversia contra ellos ni nada por el estilo. Sino simplemente que la Corte determine la legalidad o no de esta participación. Sí, sería cómo van a evaluar o cómo van a ponderar la temporalidad o la emergencia de esta medida por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, este es el argumento de la Secretaría de Hacienda, Oscar Mario, que no creo que tenga mucha solidez frente a los ministros. Porque el argumento de la Secretaría de Hacienda es decir, bueno, efectivamente la legislación mexicana establece esto, pero no hay violación porque es temporal y dado que en un momento dado el gobierno norteamericano va a retirar sus acciones de Citigroup, pues entonces no hay problema. Pero este es un argumento bastante endeble que estoy seguro los ministros valorarán. Bueno, pues lo ha dejado usted muy claro. Y finalmente, si me permite, señor senador, ¿apoyará el PRD o apoyaría en su mayoría el Sol Azteca un eventual llamado de Andrés Manuel López Obrador a la sociedad para que se radicalice a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas ahora que se ha identificado plenamente con ese sindicato? Mira, Oscar Mario, el PRD está tomando decisiones de apoyo solidario a los sindicalistas que enfrentan un grave problema, bueno, tan grave que hay la liquidación de la empresa donde ellos trabajaban prácticamente, y el PRD ha sido solidario no de ahora, sino de siempre con este sindicato y con sus luchas. Hoy, sin embargo, tenemos una situación muy compleja, muy difícil. Hay una situación legal, hay una situación política, hay una situación social, hay un riesgo grave porque mandar a más de 40 mil trabajadores a la calle no es cualquier cosa, y tiene que verse todas las aristas de este problema, Oscar Mario. Todo el mundo entiende que es necesario eficientar los servicios que prestan las empresas estatales, es necesario reducir el costo que tiene el gobierno en muchas de sus áreas, todo el mundo entiende eso, pero al mismo tiempo, en un momento de crisis como el que vivimos, mandar a la calle a más de 40 mil trabajadores puede ser altamente riesgoso y puede convertirse en un cerillo prendido en el pasto seco. La preocupación del PRD es buscar causes para que este tema no vaya a estallar como un gran conflicto social. Nuestro apoyo solidario es para que la legalidad se imponga, los recursos que van a presentar, los amparos que van a presentar van a tener que ser resueltos también por el Poder Judicial, hay que estar muy atentos a esto, y yo quiero reconocer como muy importante este armario que los trabajadores del ESME hayan decidido recurrir a las armas de la ley, a los amparos, a posible recurso ante la Corte, para determinar la legalidad de la medida. Y yo creo que esto hay que festejarlo, hay que reconocérselos, y espero que aún con manifestaciones muy enérgicas, con movilizaciones como las están convocando, todos estamos apegados a lo que la ley determine y lo que la Corte resuelva. Bueno, pues yo como siempre le aprecio muchísimo su tiempo y le envío un saludo muy cordial, señor Senador. Al contrario, Escamario, te agradezco mucho, muy buenos días. Muy buenos días, fue don Carlos Navarrete, presidente del Senado de la República. Bueno.